El compositor y director de orquesta estadounidense, John Williams, autor de las bandas sonoras de más de 100 películas, entre ella la de la saga de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, está hospitalizado a dos días de presentarse en el Royal Albert Hall con la Orquesta Sinfónica de Londres. Williams compuso la música de más de un centenar de cintas, entre las que destacan las sagas de Jurassic Park y La Guerra de las Galaxias, ET. El extraterrestre, tiburón, Indiana Jones y Superman, cine, adiós a los Jedi. Disney irá más lento con filmes de Star Wars de acuerdo con un comunicado del Royal Albert Hall, el director de orquesta belga Dirk Brose, director de la Cámara de Orquesta de Filadelfia. Ocupará el lugar de John mientras éste se recupera. John se disculpa que por una enfermedad no pueda conducir el concierto del viernes, está agradecido de que su amigo Dirk, Brose, tome el podio en su lugar. El sea estar con sus amigos, y familiares y que todos pasen un buen momento en el evento, comentó el agente de Williams. Con 60 años de trayectoria y 86 años de edad, el músico estadounidense tiene 51 nominaciones de los premios Oscar con 5 de ellos ganados, al igual que 3 semis, 4 globos de oro, 23 grammys y 7 premios de la Academia Británica de Películas. ¡Suscríbete al canal!